Con goles de Alfonso González y Rogelio Funes Mori, los rayados cerraron su pretemporada al enfrentar a Xolos en la cancha del estadio BBVA y se declararon listos para el inicio del torneo. Fue durante el segundo tiempo que los dirigidos por Víctor Manuel Bucetich le pusieron número a la casa, cuando a los 48 minutos Jesús Gallardo desbordó por la derecha y envió un centro para la llegada de Ponchito González. Mientras a los 70 minutos fue Germán Berterame, quien conectó con Rogelio Funes Mori para poner cifras definitivas en el último partido de pretemporada de los Albiazules.